Como siempre, agradecemos que estéis aquí en nuestra casa para esta rueda de prensa, donde vamos a explicar los resultados que se han dado a nivel provincial de la votación, del referéndum que se ha hecho a militantes y simpatizantes de los procesos de confluencia y los acuerdos llevados a cabo tanto a nivel federal como a nivel andaluz. De los diferentes, como digo, acuerdos políticos que se llegaron con las diferentes organizaciones políticas en estos últimos días. Lo que vamos a dar son fundamentalmente los datos provinciales del acuerdo andaluz, que es el más inminente, porque sabéis que las elecciones andaluzas van a ser la primera y estamos ya trabajando en todo lo que tiene que ver con candidaturas, programas y desde la dirección andaluza, bueno, pues ya prácticamente podemos decir que estamos trabajando el programa electoral junto con Podemos fundamentalmente, reuniéndonos con cientos de organizaciones, movimientos sociales y partidos políticos en todas las provincias. La provincia de Córdoba es la segunda que ha tenido, por número de militantes, la primera, pero es la segunda que ha tenido mayor número de participación, el 60,14%, de un censo de 1.272 personas, compañeros y compañeras, perdón, han votado 765 y el sí ha estado en el 89%. El no ha estado en el 8,8% y en el 2,2% ha estado la abstención. Han sido 680 votos a favor, 68 votos que no y 17 abstenciones. Os lo repito otra vez, a nivel del acuerdo andaluz, el acuerdo que hemos llegado entre Podemos e Izquierda Unida para hacer un bloque de cambio conjunto en las próximas elecciones andaluzas ha tenido un respaldo del 89%, es decir, de todos los votos emitidos, el 680 han sido que sí a ese pacto. El 8,8% ha sido que no, 68 y solo ha habido 17 abstenciones que suponen el 2,2%. Está por encima de la media andaluza, que es un 85,9%, por lo tanto, bueno, pues es un poco por encima de la media andaluza y también, bueno, pues bastante por encima de la media andaluza a nivel de participación, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues digamos que la valoración que hacemos como dirección provincial es tremendamente positiva porque, bueno, pues somos de las provincias del Estado y de las provincias, y la segunda provincia de Andalucía que más participación ha habido y con mucha diferencia, pues prácticamente la que más respaldo ha tenido en el sí a los datos. En el acuerdo federal no tenemos los datos provinciales porque no nos lo han mandado, lo que tenemos son los datos autonómicos, ¿vale? Y entonces, en Andalucía ha habido una participación del 54,77%, 4.738 votos de 8.651, o lo repito, 54,77% de participación, donde el 81,72% han dicho que sí, el 15,51% que no y solo ha habido 2,76% de abstención. Lo repito otra vez, el acuerdo federal que se vota con Podemos y con ECUO ha tenido un 54,77% de participación, el 81,72% han dicho que sí y el 15,51% han dicho que no. Por lo tanto, bueno, pues también son unas cifras importantísimas que, bueno, yo creo que hay que resaltar. Podemos decir que, como digo, que a nivel provincial estamos muy contentos por el resultado contundente, por decirlo de alguna manera, que ha tenido el sí al acuerdo que se hace a nivel andaluz y eso nos permite también, bueno, pues salir con una situación bastante positiva donde Izquierda Unida, bueno, pues se consolida como parte de ese bloque del cambio que queremos construir para poder derrotar las políticas neoliberales que tanto el Partido Socialista en Andalucía como el Partido Popular a nivel del Estado y en todos los ayuntamientos, en todas las administraciones donde han gobernado, pues han dejado. También nos da mucha autoridad para decir que Izquierda Unida es una fuerza política muy cohesionada y también muy coherente porque esto es lo que aprobamos en la última Asamblea Provincial y en la última Asamblea Andaluza, ¿no? El intentar llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas con las que compartimos programas y con otros movimientos sociales y colectivos con los que compartimos programas y, por lo tanto, bueno, esto nos da muchísima coherencia a todo lo que hemos aprobado esta votación y nos da también muchísima cohesión interna, ¿no? Hay que decir que, bueno, la ratificación que han hecho nuestros militantes y nuestros simpatizantes a este pacto, bueno, pues nos da, como digo, esa autoridad para seguir ambicionando ese bloque de cambio y esa voluntad inequívoca por construir también, bueno, pues un programa y unas candidaturas donde todos y todas nos podamos representar intentando, bueno, pues que, como digo, derrotar a todas las políticas que nos han venido hasta ahora en Andalucía y en la provincia de Córdoba, que, como sabéis, bueno, pues tiene unos datos lamentables desde el punto de vista socioeconómico. Somos una de las provincias con más paro de España donde el desequilibrio social es mucho más amplio y, desde luego, bueno, pues necesitamos, como digo, ese cambio a nivel andaluz y a nivel federal que nos permita, bueno, pues impulsar políticas diferentes que no sigan aumentando la desigualdad social, sino todo lo contrario, que nos permitan generar un bloque de cambio que acabe con el desempleo y que acabe con esa desigualdad. Bueno, si tenemos alguna duda o alguna pregunta, tanto Sebastián como yo, si tú quieres decir algo, Sebastián. Simplemente por dar algunos datos más que si no tenéis, el hecho es que el proceso de votación tuvo dos fases, una votación online, ¿vale?, que fue del 12 al 16 y que el día 17 de junio fue la votación presencial y que, bueno, y que se han reunido 63 asambleas de la provincia de Córdoba, lo que es un número importante y hemos habilitado mesas desde el norte hasta el sur de la provincia de Córdoba donde la militancia ha votado. Y lo que ha dicho Pedro, que IU Córdoba se sitúa a la vanguardia de la unidad de las fuerzas de izquierda y se sitúa a la vanguardia de la unidad de la clase trabajadora como único mecanismo de transmitir eso. Y estos datos vienen a refutar esas tesis y, por lo tanto, estamos muy contentos y, bueno, en fin, también muy orgullosos de la militancia de Izquierda Unida, que sabe entender el momento histórico y que sabe que toda la unidad de la izquierda de los trabajadores y las trabajadoras y de la clase trabajadora es fundamental para mejorar nuestras condiciones de vida. Y eso es un orgullo para nosotros y para la izquierda de este país. Son andaluzes. Los que yo te he dado son andaluzes. ¿Cómo pensáis que se debe utilizar ahora ese porcentaje sea antiporcentaje así? ¿Cómo qué? ¿Cómo que no se debe utilizar? ¿Cómo se lo interpreta por parte de la dirección de las formaciones políticas ese amplio apoyo a...? Pues se debe utilizar con la normalidad de que lo que han hecho las direcciones andaluzas, de la dirección federal de Izquierda Unida, es muy importante que ellos sepan y que ellas sepan que tienen el respaldo absoluto de su militancia, ¿no? Fundamentalmente en la provincia de Córdoba. O sea, lo que encabeza Antonio o Alberto en Madrid, pues tiene una consecuencia bastante importante de respaldo en la provincia de Córdoba. Yo creo que eso, si yo fuera alguno de los dos, estaría bastante contento y satisfecho, ¿no? Porque, bueno, cuando uno sale a jugar un partido tan importante como el que nosotros vamos a salir a jugar, sabes que cuentas con tu equipo a tope, ¿no? Pues yo creo que eso te da una parcela de ilusión y de ganas de trabajar importantes, ¿no? ¿Se ha definido ya si quieres el candidato, si puedes o si le apetece? Bueno, la verdad que no me ha dado tiempo a hablar con nadie. Digo, no es por sentirme yo, que yo agradezco todas las preguntas y todo, pero que cuando tenga algo que decir de este tema lo diré. Hasta que no tenga nada que decir... ¿Pero cuándo se ha marcado ese momento? Bueno, cuando pase el verano, Izquierda Unida hablará de todas estas cosas y cuando pase el verano se tendrá que construir un programa, se tendrá que hablar de candidatura y en ese momento pues ya hablaremos todos y todas. Ahora no es el momento de hablar de eso.